¡Look up in the sky! ¡It's a bird! ¡It's a plane! ¡No, it's Twitter! Las redes sociales son motivo de críticas todo el tiempo, como un mal necesario del cual no nos podemos librar. Pero de vez en cuando sucede algo que nos hace ver lo importantes que pueden llegar a ser. En India, una niña secuestrada por traficantes de personas fue rescatada gracias a la intervención de pasajeros que enviaron mensajes vía Twitter a las autoridades desde el tren donde transportaban a la víctima. La compañía de trenes ha implementado un sistema para monitorear su cuenta Twitter a todo momento para responder quejas de sus usuarios y gracias a ello, la policía pudo detener a estos criminales casi inmediatamente y salvar a esta niña. ¡Va a Twitter! Periscope hace un cuerpo bien. ¡No joke! Al parecer la aplicación que te permite transmitir en vivo desde tu teléfono has a large meditation community que utiliza la misma para conectarse y compartir meditaciones a través del globo. Anita Lingui es una de las famosas contribuyentes al movimiento con miles de seguidores en sus broadcasts que tienen un mensaje positivo para todos. ¡I know you've done it! Checking your phone every two seconds to see if you have notifications from Instagram. ¡It's addictive, right? ¡Uff! This video shows the insane amount of notifications that Demi Dizou gets per second. Con 8 millones de seguidores en su cuenta que se enfoca en fútbol, es claramente muy popular. Parece que ese iPhone va a explotar en cualquier momento. Be careful what you wish for. Yo soy Christian Acosta. No se olviden que estamos esperando sus comentarios en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Adiós! ¿Nada todavía? ¡Vamos, chicos, algo! ¿Qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo, ¿no crees? Hola, yo soy Rafa. Yo soy Lesslie. Y yo soy Karen. Y nosotros somos los Polinesios. ¡Suscríbete al canal!